Le tengo que mirar mucho al... Y en la de las calles de la salida en la pared... ...que siempre se acelera... ...alto el saber... ...y solo una salida... ...y todo está por ver... ...y que no entiendes que puedes suceder... ...cuando menos te lo esperas... ...te puedes perder... ...cuando menos te lo esperas... ...te puedes perder... ...pístola a mano... ...la puerta hasta abajo... ...entra al despacio... ...sabes que pronto te torturará... ...pístola a mano... ...la puerta hasta abajo... ...entra al despacio... ...sabes que pronto te secuestrarán... ...yo nos amo... ...y aunque no se quede cuando no se quede... ...basta la esa música... ...de siquiera una música... ...o loco loco... ...la puerta hasta abajo... ...o loco loco... ...y que eso está que宜os... ...la puerta hasta abajo... ...ya loco loco... ...a loco... ...o loco loco... Y acabo de esconder la espalda en la pared La sombra se acolera, ahora no va a saber Ni solo una salida Y todo está por ver Lo que no entiendes es que suele suceder Cuando menos te lo esperas, ¿qué puedes perder? Cuando menos te lo esperas ¡Te puedes perder! Quiso la mano La puerta está abajo Entrando espacio Sabes que pronto te torturarán Quiso la mano La puerta está abajo Entrando espacio Sabes que pronto te secuestrarán La puerta está abajo Entrando espacio La puerta está abajo Pero No Si No No Eso Es Gracias por ver el video.